Miriam, una mujer colombiana se compró dos casas vendiendo chismes. Sí, así como escuchaste. Ah, una genia. Esta mujer se dedica a vender los chismes de su barrio y cobra por ello. Más o menos entre 5.000 y 10.000 colombianos. Y ahí la tenés. A Miriam que lo cuenta. Mi nombre es Miriam. Tengo 67 años y yo me dedico a vender chismes. Y a punta de chismes es que me he comprado dos casas. Miriam, para mí te extorsionó alguien. A mí me encanta el chisme, soy chismosa. Y entonces ya dije, no, les gusta el chisme, que les diga cosas. Y entonces ahí conté, lo volví negocio y empecé a cobrar. A 5.000 y a 10.000 pesos el chisme. Es clave la cisa en la puerta. Sí, sí. Cisa de plástico. Miriam, ¿cómo hace que a 5.000 y a 10.000 chismes? La entrevistadora es chismosa, que se respeta en el barrio. Se la sabe todas, todos, yo averiguo todos. Los chismecitos así, como que flojitos, esos son a 5.000 y a 10.000 pesos. Pero cuando son chismes, gordos, buenos, grasositos, mejor. Yo llego acá desde muy temprano, me siento en mi sillita y la gente viene a buscarme y a preguntarme cosas. Por ejemplo, la señora llega y me pregunta, Doña Miriam, ese ruido que se escuchó anoche tan duro que fue. Yo, ah, yo no sé. Porque como no me han untado la mano. Entonces sacan 2.000 pesos y yo digo, écheme acá. Entonces le digo, ah, eso fue el hijo del vecino. Que cuando no lo dejaban salir, se tiró por el techo. ¡No! Un barrio. Yo, como soy tan chismosa, yo puedo estar hablando aquí con usted mientras le estoy escuchando. Pero mis orejitas están bien paradas para escuchar lo que dicen aquí, lo que dicen allí. Me da mucha pena la cicatriz que tiene. Y a todo le voy tomando notica para poder sacar los chismes. A la cabeza, la marca de la gorra le quedó. Yo tengo una libretica y ahí voy apuntando. Para poder vender chismes gordos. Y a punta de chismes es que tengo mis dos casas. Esta casa y la otra de allí de la hueltica. Dos casas se compró Miriam. Eso es porque debe haber toccionado a alguien. Lo veo. Lo agarró a alguno. Mira, mira, mira. El tablero, importante. De las impedidades y de los chismes que me encantan. Estos son mis vecinos. Por ejemplo, esta es la santurrona del barrio. La santurrona. Y tiene amores con este señor que es el esposo de esta señora. Y los hijos. Entonces, yo le digo a los dos. Ella, para que no le cuente a él lo que ella hace. Porque, mire, ella está con él. Pero en la noche se va para la esquina. Miren dónde se hace. A rebuscar más. Ella me da para que no le cuente a él. Y él me paga para que no le cuente a la cosa y a los hijos. Pero está mostrando en la tele. La pime. Venga, esta niña de acá. Esta sardinita con un viejito. Porque el viejito pensionado está detrás de la pensión y le saca buena platica. Entonces, ella me da también platica para que no le cuente al noviecito. Porque se le daña el matrimonio. Porque el novio si es joven. Estos son chismes buenos. Espera y mira, yo le muestro. Vea. Aquí está lo que yo me hago en la semana. Toda esta plata me la hago en la semana. La alcancía de los japones. Ahí Miriam contaba. Me encanta el boom. Ahí Miriam contaba todo, bueno, su éxito. Claro que sí. De este negocio que tiene ella. Por eso se compró dos casas. Tiene esta pizarra donde va marcando la gente. Este está con tal. Claramente es un barrio bastante polémico. Es un barrio que tiene mucha información. Y ella empezó a ver esto. Todo contrató. No, y ella, claro, empezó a ver que la gente le decía, no, miren, por favor, no lo cuente. Y ahí, bueno. Ella dijo, bueno, pará. Mi secreto vale. Y ahí le empezó a cobrar a la gente. Ahora, yo te digo, ¿compró dos casas o alguno dijo, bueno, no tengo para pagarte? Tomá. Era tan grande el secreto que le regaló una casa. Por eso te digo. O sea, sería una extorsión. Ella, lo que dijo es eso. El secreto chiquitito de que si querés saber el ruido de anoche, 5.000, 10.000 colombianos. Los 10.000 colombianos son 2 dólares con 37. Sí, es poquito, me acuerdo. Claro. Lo chismosa que es la señora esta. Por eso, no es tanto. Que uno, si fuese vecino, más que la señora Miriam, la señora Miriam, vamos a decirlo así, decisionalmente, decir, qué vieja de M. No, sí, sí, sí. Pero pará, pará. Está todo el tiempo ahí, murgando. Pará, la banco, porque hay cada ladri. Hay cada ladri. Pero es una extorsionadora, ¿cómo vas a bancar esto? No, porque la gente va y le dice, hay cada ladri que es influencer, o emprendedores que te venden cosas. Esa se hizo su negocio, no afecta a nadie. No, ¿cómo que no afecta a nadie? No, porque no cuenta las cosas. Mostra una foto diciendo que uno, hay una que anda con otra, hay una que le come la plata de la pensión a otra persona. Hay gente que hace lo mismo que ella y hace programas de televisión con eso. Hace programas, hace carreras. Y encima, cobre. Pará, a favor de mí, a veces puede jugarte a favor. Por favor, ¿eh? Porque uno la critica, pero a veces va a decir, che, y te alías a Miriam porque necesitás saber algo. El tema es, el tema es cigar, paz, el chisme, porque vos le decís, el río de anoche, ¿qué fue? Ah, no te lo voy a decir. Vos le pagás, porque vos pensás que ahí va lo jugoso. No, y te dice, no, se cayó el caniche de la terraza. Y ya lo perdiste, los dos dólares. Claro, por eso te digo, puede ser algo jugoso, como no, el vecino no lo dejaron salir, se tiró por el gozo. O, no sé, los vecinos, el marido estaba con la otra y se escuchaban ruidos raros a la noche. Claro, y había ruidos de intimidad o se cayó una maceta e hizo ruido a la noche y ya. ¿Cómo es? Ruidos de intimidad. Ruidos de intimidad. Sí, bravo. ¿Y te cuento cuánto fueron todos? Sí. Te cuento todo ella porque está con el oído parado. Sí, parado. Con la oreja parada. Siempre parada, bola a nadie. Pero digo. Claro, imagínate, ella debe tener el vasito, viste, que está escuchando en la puerta. Hay que, pará, es un laburo porque hay que estar haciendo, relacionando a toda la gente del barrio. Emprendedora, emprendedora. Además, si te dice, che, Mati, vení para acá, sabemos, ahí vas porque, tal vez que ahí te importa, Miria. Señor Matías, venga. No, la señora, hay que decir, es una basura. No, es mala persona. Pobre Miria. A ti, cara de buena. Se compró dos casas, ¿sabes qué? Con todos los chismes que sabemos. ¿Por qué no se compra una vida, ya que tiene tanta plata? Ay, qué cosas malas. Yo, por la duda, le mire esto, Miria, y te crache, viste. Miriam, te bancas. Miriam, te bancamos acá. Es C-H-O y... Se muerde la lengua, se... Ídola. Yo estoy para hacer la de Miriam, eh. Igual.